Muchas gracias por estar aquí, ¿verdad? Primeramente, saludo con respeto a todos ustedes y a la ciudadanía de Nuevo Casas Grandes. Y les comunico, y me comunico con ustedes para enterarles de lo siguiente. Debido a un decreto que salió publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado el día 18 de febrero del 2017, en el cual, en su parte medular, refiere que con el objeto de restaurar el orden y paz públicos, se asume por parte del Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua el mando de manera inmediata y temporal de la Policía, Vialidad y Tránsito en los municipios de Madera, de Mosachick, Gómez Farías, Ignacio Zaragoza, Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes. Y ya que Nuevo Casas Grandes es uno de los municipios arriba mencionados, el día de hoy está tomando el mando los elementos de la Policía Estatal Única. Y todos nuestros elementos de seguridad pública, tránsito y vial y de edad tienen la obligación de irse el día de hoy a la ciudad de Chihuahua para someterse y aprobar procesos que consisten en exámenes físicos, médicos, éticos, de confiabilidad y de personalidad establecidos en dichas leyes. Por lo anterior, le pido a la ciudadanía su comprensión, respeto y confianza a la medida tomada por el señor Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, el licenciado Javier Corral Jurado. Pero también quiero comunicarles que no toleraremos actos de prepotencia, abusos de autoridad y mucho menos extorsiones. Tampoco toleraremos que los elementos antes mencionados hagan sus labores de patrullaje encapuchados. Esto será por un periodo de tres meses en los cuales los elementos de la Policía Estatal Única estarán aquí en Nuevo Casas Grandes sustituyendo a nuestros elementos. Por lo anterior, invito a la ciudadanía que de sufrir alguno de los actos arriba mencionados, por favor, se dirijan y lo informen en esta Presidencia Municipal o en la página Gestión Social y Atención Ciudadana NCG. Ese es el comunicado que quería darles. Ahora, si gustan preguntar lo que gusten, ¿verdad? Sí, Presidente. Hace unos días, bueno, hace unas semanas, dos o tres semanas, se llevó a los agentes de policía y de tránsito a cursos y a las pruebas de confiabilidad. ¿Por qué otra vez? Bueno, porque fue un decreto que se publicó, que en la zona serrana, desde Madera hasta este, los municipios que se describen así, ustedes pueden hasta ver ese decreto, sí, publicado el sábado, y en la zona serrana incluye a Nuevo Casas Grandes, ¿verdad? Pues bueno, entonces, al estar incluido, vienen a tomar posesión en estos tres meses de los elementos. Efectivamente, como dice usted, nosotros hemos estado mandando a los elementos, de 15 en 15, a la ciudad de Chihuahua, a hacer su examen de confiabilidad, el cual lo han aprobado la mayoría, la inmensa mayoría, pero sí tenemos a unos que no han aprobado. Incluso nosotros tuvimos a nuestro director de seguridad pública municipal como interino, hasta que no tuvimos en las manos el documento que amparaba que él estaba, había aprobado los exámenes de confiabilidad. En ese momento le dimos el cargo de director de seguridad pública. Todos nuestros elementos, los últimos 15 se acaban de ir el día de hoy en la mañana, porque ayer todavía preguntamos ¿los van a recibir o no? A hoy se fueron 15 elementos más que están en la ciudad de Chihuahua. Teníamos nueve nada más, nueve elementos que al parecer no habían aprobado el examen de confiabilidad. ¿Cuántos elementos estatales vienen? ¿Y vienen en sus vehículos propios o en un sitio de los acuerdos? 70. Vienen 70 elementos para todo. Vienen en vehículos propios, nosotros de todas maneras tenemos que, ahí están, les entregamos los que nosotros tenemos. Nosotros tenemos 6 en seguridad pública y los de tránsito y vialidad. ¿Van a estar identificados las unidades? Tienen que estar, por eso, ¿son las mismas o deben de desartecir? Son las mismas y va a ser seguridad pública. ¿Y mantenimiento de sus vehículos quién lo va a dar? Eso fue lo que nosotros le dijimos a nuestro señor gobernador precisamente el sábado. No tenemos dinero para mantener a 70 personas extras aquí. Nosotros no podemos darle hospedaje, comida. Sus unidades van a ser de ellos, surtidas o abastecidas de combustible por ellos. Las unidades de nosotros, tenemos que ver cómo traen ellos eso, porque el día de hoy se presentaron sin habernos dicho nada. Entonces no vienen en unidades del Estado, vienen... Vienen unas cuantas, unas cuantas unidades del Estado. Vienen en camiones rápidos de delicias. Pero vienen en unas cuantas unidades. No sé. Venían algunas unidades, pero para toda esta parte venían como 15 vehículos de doble cabina, pero no se quedaron aquí, al parecer, todos esos vehículos. Son para toda la sierra que dicen. La injerencia del municipio con ellos es nada. Ellos vienen autónomos, el municipio nada más a verlos o qué. Exactamente. Bueno, vienen a ayudarnos en el tema de seguridad pública y vialidad, pero sin embargo, la obligación de nosotros no es, vamos a decir, mantenerlos o darles su sueldo. Vienen con pago del gobierno del Estado. Vienen con pago del gobierno del Estado. Eso lo platicamos, ¿verdad? completamente con el señor gobernador. ¿Sí? Desde su punto de vista, ¿cómo mira esta medida? Bueno, es un decreto. Yo, y no nada más yo, ese día, los siete alcaldes que estábamos presentes, le comentamos al señor gobernador que a nuestro ver, porque no estaba madera, ¿verdad? Los siete que estábamos era Ignacio Zaragoza, Buenaventura, Galeana, no Casas Grandes, Casas Grandes, Janos y Asención. Los siete municipios que estábamos, concluimos que estábamos con paz social, ¿sí? Se entiende por paz social de que no hay secuestros, levantamientos, homicidios de tipo del crimen organizado, ¿verdad? Sin embargo, nos comentó que sí, que esa era la decisión tomada, ¿verdad? Y que, pues, debido a eso hay un decreto el cual nosotros tenemos que acatarlo. ¿El gobierno del estado detecta inseguridad o que haya infiltración en los mandos de los policías? Efectivamente, efectivamente. Y no dudamos que pudiera haber una persona o dos, pero hemos estado nosotros cambiando muchos de los elementos, sobre todo muchos de los agentes de tránsito, si ustedes se han fijado, son jóvenes profesionistas. El problema que tenemos que incluso hay una persona que está estudiando, no una, varias, pero una persona fue la única que me habló, que está estudiando en la universidad los sábados. Aquí les dábamos permiso, les ayudamos a que se superen, que se profesionalicen académicamente, ¿verdad? y resulta que no van a venir los sábados. Entonces, esta persona tiene que dejar su escuela. No sabe si va a renunciar o no. Cuando es una persona excelente para este trabajo, es una mujer, es una mujer que incluso está certificada en el ejército mexicano y resulta que va a tener que dejar sus estudios o va a tener que dejar seguridad pública. Tenía poco de haber ingresado con nosotros ahora en esta administración. Entonces, definitivamente le dije yo, suponga su caso allá y si no, pues diga nosotros mandamos una carta para tratar de ver qué es lo que procede. Porque aparte ella ya estaba certificada con su examen de confiabilidad. Aquí lo tengo en la mano, guardado aquí en el escritorio, los exámenes de confiabilidad y ella venía entre ellos. Entonces, pues es lo que pedimos nosotros, que no fueran todos, que los que ya hubieran pasado su examen de confiabilidad se les dejara, nos dijeron que no, que todos. ¿Qué va a estar al mando aquí? Aquí va a estar al mando el comandante Jesús Daniel Iturrarte García, Iturarte García. Él va a estar al mando de todos los elementos de la Policía Estatal Única aquí en Nuevo Casas Grandes. Y van a hacer favores de vigilancia y de vialidad. Y de vialidad. También les pedí de favor, como decía ahí, no vamos a tolerar actos de corrupción, pero también les pedí de favor o les pregunté primero que si iban a decomisar autos chuecos, porque estamos llenos de autos chuecos. ¿Sí? Dijeron que no. Autos chuecos, no. A lo mejor si los ven, los paran, los revisan y si alguno tiene alguna serie alterada, pues bueno, pero ahí pues también a nosotros eso no nos compete, a ellos sí, pues adelante, ¿verdad? Yo lo único que quiero en Nuevo Casas Grandes es que siga existiendo la paz social que teníamos hasta el momento. Nos dicen que existen grupos, no dudamos de ello. Pues alguien bajará, así como dicen, disculpen la comparación, ¿verdad? Como los coyotes, como los animales, ¿verdad? Bajarán a la ciudad a subir, pero no están aquí, ¿verdad? Generalmente, o al menos no hemos tenido ese tipo de cosas. Deben de estar principalmente en la sierra, incluso en el decreto dice eso, las comunidades serranas. ¿Hay manera de repetir ese decreto si en lugar de poner orden como menciona el gobierno del Estado? ¿Sale con reproducentes? Bueno, por eso estoy pidiendo a la ciudadanía que si esto nos viene a alterar nuestra paz social que tenemos, pues díganlo inmediatamente para poder decirles o mencionarles allá. También hay una manera de verlo. Tenemos perfectamente bien identificado el número de infracciones viales. el ingreso propio por infracciones y pues estaremos muy pendientes de estar observando que no disminuya eso. ¿Este comandante Ituarte le estará rindiendo parte de usted? No, él no es subordinado de nosotros y precisamente en eso estriba que varios de nosotros no queríamos ninguno de los siete municipios queríamos porque aparte en realidad si lo vemos podríamos decir que se pierde la autonomía municipal. ¿Sí? Más sin embargo acuérdense que hay una constitución política de los Estados Unidos mexicanos y constitución política del Estado los cuales tienen supremacía sobre el código municipal. ¿Sí? Esas son las cosas que tenemos que espero Dios que nos vaya bien porque pues ¿Hay inquietud de que pueda estar mal la actuación de estos elementos? Mucha gente lo percibe así y ya nos han venido a visitar a hablar a preguntar si van a decomisar porque acaban de hablar que en Cresnaz arroz decomisaron uno cosas así no sé yo alguien vino y me dijo ¿Sí? Entonces un vehículo ¿verdad? también decomisado claro no sabemos si ese vehículo estaba robado estaba alterada la serie o cualquier otra cosa porque no nada más alteran las series para porque hayan sido robados Es que hay cierta incertidumbre de la gente desde que se empezó a manejar esto antes de que vinieran porque este malo único no ha dado resultados en otras partes hace resultado más caldo más caldo que las armónicas no ha dado resultados el madero estuvo el año pasado creo que todavía no funcionó la cosa y ahorita es un poco rojo yo creo lo más peligroso del país nada más de Chihuahua con mando único y todo si ustedes entrevistan a todos los siete municipios que no reunimos con el el nuevo amanecer del noroeste de Chihuahua nosotros no estábamos de acuerdo nosotros decíamos que o sea por una imposición así del gobierno no hubo marcha atrás es un decreto no hay marcha atrás es un decreto publicado el gobernador les dijo no hay de otra no hay de otra exactamente tenemos también la experiencia no nada más de eso por eso este comunicado que por favor encapuchados no no abusos de autoridad no dobles o terceras filas ni retenes sin identificación retenes digo retenes 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 sí este no pues eso eh retenes son anticonstitucionales son de veras pero a ellos vale pero bueno la experiencia que nos queda y muy amarga no es de aquí es de Ciudad Juárez si ustedes recuerdan en los años dos mil siete a dos mil diez cuando llegó la policía federal se recrudeció mucho mucho el problema de la seguridad en Ciudad Juárez espero y se los aclaré hablé con el con el comandante que viene le pedí que eso no pasara sí créanme si si llega a pasar el primer caso que nos digan que nos hagan de nuestro conocimiento yo hablaré con el señor gobernador para explicarle lo que está sucediendo confiemos en Dios de que no suceda eso porque estamos muy tranquilos como para estar este desestabilizándonos socialmente yo espero que no ¿dónde va a estar la sede de la comandancia de esa de la seguridad pública y tránsito de hecho en este momento deben de haberse ido todos los elementos solo el que no quiera ir y que renuncie porque hay algunos como les decía esta persona estaba evaluando el irse o no irse porque yo no quiero perder mi escuela entró hace cuatro meses entonces dice no pues yo yo prefiero terminar mi escuela ¿verdad? se pueden ver también otras cosas familiares exactamente ¿el director también se ha concentrado allá? el director también claro todos los que ya tienen su su examen de confiabilidad aprobado es lo que les pedimos y no también tienen que presentarse ¿y la estancia de EOS allá estará a cargo del municipio? no el gobierno del estado no pues si no nosotros no los estamos mandando bueno veanlo por la madre se van a ahogar ese salario ustedes ya mandaron no no los salarios siguen corriendo porque están trabajando nosotros ya mandamos les digo mandamos tres grupos salió el cuarto grupo para la ciudad de Chihuahua los administrativos no los administrativos se quedan ¿sí? incluso también preguntamos del grupo DARE el grupo DARE si saben que hay dos elementos que van a las escuelas ellos no andan haciendo operativos de vigilancia ni prevención del delito ellos están yendo a las escuelas a platicar con los niños para evitar cambiar la forma de los de los niños del del actuar las conductas y también se los llevan ¿y educación vea mejor que igual? ah sí también también educación vea mejor también pero que todos como las monjitas del convento ¿y los dineros de las multas seguirán entrando a las archas municipales o se van a las estatales? no tienen que ser aquí se van a hacer con boletas de aquí las impulsiones van a hacer con boletas de aquí eso es lo que se van a pagar aquí supongo o se van a pagar allá también no se van a pagar aquí ahí tienen que tener mucho cuidado y exactamente eso también lo vimos hay mucha gente y se los digo con toda confianza hay gente que le hemos ayudado a veces viene y me dice mire doctor me agarraron y que no traía una luz me detiene me venía tomadito no me había echado una cerveza el alcoholímetro dice que venía en segundo grado le digo les ayudo y aunque no los conozca porque hay gente de escasos recursos pero de ebriedad no se los quito ¿por qué? por una razón pueden causar un accidente matar a alguien matarse ellos y este esa es la razón por la cual les digo que el de alcohol no se los quito tienen que pagar por lo menos algo les ayudamos con otras cosas ¿sí? sabemos que muchos vehículos no tienen placas ¿por qué? porque pues hay carros chuevas así lo casi vamos a decirlo casi por usos y costumbres ¿sí? pero bueno tendría que decomisar medio un parque las patrullas de seguridad todas menos contaminación muy bien muchas gracias todas las madres las patrullas el de blink no veesta que dice la despus